Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, debemos empezar por decirles al oído, a nuestra inmensa cantidad de audiencia, estamos realmente estremecidos con la audiencia que tenemos inclusive por caminos digitales. Este es un programa radial, pero el mundo cambió y el mundo digital está diciendo su palabra. Pues esta tarde por vía digital, por YouTube y por Facebook, estaremos con ustedes a las 6 de la tarde, donde hablaremos de los grandes problemas nacionales y del mundo, pero también tendremos una visita muy especial. Tres de los concejales más ilustres de Medellín, del Centro Democrático, estarán con nosotros para contarnos cuál es la realidad de la capital antioqueña, que, por ejemplo, fue modelo en la lucha contra el coronavirus a los comienzos, lo que hizo que el alcalde saliera pues a hacer mención de su inmensa capacidad de convocatoria alrededor de una causa. Y todo eso se vino al piso. ¿Qué pasó en Medellín? ¿Qué está pasando en la ciudad con las empresas públicas de Medellín? ¿Qué está ocurriendo con esa ciudad que ha sido definitiva, capital de un departamento que ha sido definitivo en los destinos de Colombia? Pues estaremos con la concejal María Paulina Guinaga, con Alfredo Ramos Maya y con Simón Molina en parte de nuestra tarde en la Hora de la Verdad. En todo caso, a quienes nos escuchan por esta vía es que cuando se está llegando a 100.000 participaciones directas en algunos aspectos de este programa, por ejemplo, ayer en el editorial tuvimos eso, cerca de 100.000 personas escuchándolo por vía digital. Eso nos compromete cada vez más. Eso no es motivo para el orgullo ni para la satisfacción, sino para el compromiso, la obligación de hacer lo que estamos haciendo cada día mejor. Bueno, mis queridos amigos, queríamos hacer al oído una mención sobre un hecho muy simpático. Se ha hablado de la maravilla que fue la minga y del respeto que la minga tuvo por los derechos de los demás. Y nosotros queremos decir que eso no fue así, que eso no fue verdad. Entre otras razones, por las cosas más elementales, ¿qué tal el mal ejemplo que dio la minga en materia de respeto a las leyes de circulación y tránsito? ¿Qué tal? No, 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 no. Y ayer las iban rompiendo de nuevo, pero por el afán que llevaban en la carretera para volver al Cauca. El senador Feliciano Valencia puso un video y, válgame Dios, sí que van rápido en esas carreteras. Bueno, pero ¿qué tal los indígenas sentados en la parte de arriba del bus? Tenemos la norma, se la vamos a leer a ustedes más adelante, la norma que expresamente prohíbe eso, estar por fuera de uno de estos automóviles, de un bus, de una chiva, de cualquier cosa. Por fuera de eso, en la parte lateral o en la parte de arriba. Eso es violatorio de todas las normas. Bueno, y nunca nos contaron quién financió eso. ¿Cuánto vale? Yo traigo una chiva, la traigo vacía, llena, como la quiera traer, y me la traigo para Bogotá y digo, es que voy a estar en Bogotá, no sé, si cuatro días, si cinco, si dos o si me quedo tres meses. Y alguien me fía ese valor. ¿Quién es ese alguien? ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto costó el traslado de cinco mil indígenas? Cinco mil indígenas a cincuenta por chiva. ¿Son cuántas chivas? Cien, ¿no es cierto? Cien chivas. ¿Quién paga la gasolina de esas chivas, no? ¿Quién paga las chivas? Y es que es el conductor, y es que es el costo del vehículo. Vehículo que pernocta aquí, que pernocta allá, que viene, que se estaciona en Bogotá, y que se queda parqueado en Bogotá, esperando a que le diga el transportado cuánto tiempo se va a quedar. Si dos días, una semana o dos meses. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? No, entendamos, lo que había aquí era una cosa muy de fondo, y esto no puede provenir, porque vamos a dar esos datos. Los datos los vamos a dar, todos, completos, hasta donde se pueda reconstruir eso. ¿Quién lo paga? Eso fue pagado, obviamente, por el dinero del narcotráfico, y por el dinero que se le da a los indígenas, pero es para que promuevan el bienestar de la comunidad, para que lo inviertan en educación, en escuelas, para que lo inviertan en techo, para los indígenas pobres, para que lo inviertan en apoyar al que quiera trabajar en el campo, pero no para que vengan a Bogotá a hacer protestas. Entonces, muy bien, bueno, pues, todo eso les cuento, mis queridos amigos. Los noto muy silenciosos. No, le damos una mirada a lo que está pasando en España, en donde Santiago Abascal se despachó ayer, el presidente de Vox, en contra de Enrique Santiago, el abogado de las FARC, y eso fue lo que dijo. Escuchen ustedes. Están con sus amigos y correligionarios del narcosocialismo, que es la mafia de la droga en Iberoamérica, con ropaje ideológico de izquierdas. Ahí tienen en la bancada de un partido del gobierno al abogado y representante de las FARC, en sus principales negociaciones. Las FARC, señorías, la guerrilla comunista colombiana, cuya principal actividad es el tráfico de cocaína. No lo digo yo, lo dice la DEA, la Organización Antidroga de Estados Unidos, que considera a las FARC, junto con el cártel de los soles de Maduro y sus militares, la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo. Pues ahí tienen sentado a don Enrique de Santiago, romero, natural, de Madrid, de profesión, la defensa de los intereses de las FARC, es decir, de los narcotraficantes, de los secuestradores y de los violadores de menores en Colombia. Enrique de Santiago, secretario general del Partido Comunista y mano derecha de Iglesias. O al revés, no lo sabemos. No es extraño. En realidad, las FARC, como tantos otros, obedecen al final al mismo mando común del Foro de Sao Paulo, al que ahora le quieren llamar Grupo de Puebla. Nosotros pensamos que Cártel de Puebla sería mucho más adecuado. Una auténtica mafia internacional. Magistral Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados en Madrid, ayer en medio del debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez. ¿Qué intervención la que tuvo Abascal ayer? ¿Se emocionaron ustedes, queridos oyentes, tanto como nosotros? Nos emocionamos casi hasta las lágrimas. Cuando un hombre en España le dice a este sinvergüenza de Santiago lo que le tiene que decir. El abogado, defensor, soporte ideológico y en todo sentido del mayor productor de cocaína, del mayor reclutador y violador de menores, del mayor asesino de colombianos, que es ese grupo de las FARC. Ah, lo que no le han dicho en el Congreso de Colombia tuvieron que oírlo en España. ¡Vea pues! ¡Vea pues! Bueno. Sí, se la canto clarito. A ver. Tengo la norma. A ver si alguien la pone en práctica en este país. Que de verdad, doctor Fernando, a mí se me escapó haberlo propuesto, pero un hombre lástima. Una acción de cumplimiento. Era lo que había que haber interpuesto desde el primer día que vimos la minga haciendo lo que le viene en gana en las carreteras de Colombia, poniendo en peligro la vida de ellos mismos y de los demás pasajeros. Un choque, imagínese usted la tragedia. Y unos gobiernos que pudieron haberlo evitado y que no les dio la gana de hacer nada. El artículo 83. Prohibición de llevar pasajeros en la parte exterior del vehículo. Ningún vehículo podrá llevar pasajeros en su parte exterior o fuera de la cabina, salvo aquellos que por su naturaleza así lo requieran, tales como los vehículos de atención de incendios y recolección de basuras. No se permite la movilización de pasajeros en los estribos de los vehículos. Ha sido más claro. Solamente vehículos de atención de incendios y recolección de basuras. En este caso, ni lo uno ni lo otro. Bueno, o estarían recolectando basuras. No sabemos qué estaban haciendo. Pero la norma es de una claridad absoluta, de mara. A eso sí no le cabe interpretación ninguna. Eso está prohibido. Esos indígenas están violando las leyes más elementales de tránsito. Y por razones obvias. Es que el que va por fuera del vehículo está arriesgando su vida y la vida de los demás. Lo que usted dijo. ¿Qué tal un choque de una chiva de esas con esas personas encima? ¿Cuántos muertos? Ah, pero nadie... Pero la policía de tránsito en cinco departamentos y en la capital del país no quiso hacer nada. No fue capaz de hacer nada. No fue capaz de ejercer autoridad como le corresponde. Pues, omisión, ¿no? Pero omisión absoluta a los deberes más elementales. Increíble. Increíble. En cinco departamentos transitaron así. De ida y de regreso, además. De hecho, sigue la minga. Pues, a esta hora irán a alguna parte de su recorrido para retornar al departamento del Cauca. Algunos, otros a Caquetá. Y en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones. ¿Qué acaso en Colombia no hay autoridad? ¿Qué acaso no existen secretarios de tránsito? ¿No existe policía de tránsito? ¿No existen agentes de tránsito? ¿Alguien que haga cumplir la norma? Es que es por el bien de todos, no es por el bien de los indígenas. Se mueren, claro, pero se mueren de miedo de que les digan que es que es una persecución contra los manifestantes. No, pues es que la gente puede protestar, pero deben respetar las normas. Y las más elementales como estas también. Sergio, día a día en Colombia imponen multas a los conductores de vehículos particulares porque sus pasajeros, por ejemplo, en un vehículo de cinco puestos, no llevan el cinturón puesto. Y entonces aquí no hay cinturón, aquí no hay puertas, aquí no hay nada, la gente por fuera del carro. Sobredimensionada la carga, no solamente por las personas, sino por los objetos que llevaban encima de ellas, bicicletas y demás cambuches. Y entonces no pasa nada. Oiga, perdóneme, ellos podrán hacer lo que les viene en gana en su jurisdicción, en su resguardo indígena, pero es que no están en el resguardo indígena, están en el resto del país. Y lo que la gente se pregunta, ¿cuánto costó ese chiste? ¿Cuánto le vale a usted, querido amigo, si resuelve contratar para un paseíto, para hacer su paseo, un vehículo de estos que venga desde Popayán hasta Bogotá? Que haga escalas por las noches en cualquier parte. Donde le dé la gana a usted que tomó el vehículo en arrendamiento. Y que llegue a Bogotá con la condición de que no sabe cuánto tiempo va a estar en Bogotá. Si un día, tres, diez o tres meses, ¿cuánto vale eso? ¿Y quién lo paga? ¿Quién lo paga? ¿Quién pagó los gastos de la minga? Eso no se ha averiguado, ¿verdad? ¿O será que han ahorrado los miles de millones de pesos que pagamos los colombianos para que ellos vivan felices en sus territorios y los ahorraron y entonces están pagando con esa plata? ¿Los ahorraron? Y platica de Soros, ¿no? Y platica de Soros que hay por ahí también. Eso sí no lo pierdan de vista. Y eso está comprobado. Pero entonces si lo paga Soros, que se sepa que lo pagó Soros. Pues a través de la UNIC. Es que Soros le ha dado mucho dinero a la UNIC. A través de Open Society Foundations. Y ¿cuánto vale ese chiste? ¿Cuánto vale traer 5 mil personas a Bogotá y devolverlas a sus lugares de origen dándoles desayuno, almuerzo y comida? Eso vale. Eso vale. No, es que los alcaldes nos ayudaron. Eso le valió a los municipios. ¿Cuáles municipios pagaron para darle alimentación a los indígenas? ¿Y cuáles municipios no pagaron? En Bogotá la señora Claudia López tendrá que responder. ¿Eso fue por cuenta de las finanzas del Distrito Capital de Bogotá? Que lo diga. Que lo diga. Porque habrá mucha gente en Bogotá que diga. Y alcaldesa. Y a mí, ¿por qué no? A ver, explíqueme. ¿Por qué no? Yo no vengo desde el Cauca, pero estoy aquí. Tengo tanta hambre como tenían los indígenas a la hora del desayuno. Acuérdese, acuérdese la gente colgando los trapos rojos durante el más estricto confinamiento. Trapos rojos que significaban hambre y que las ayudas no estaban llegando. Les sumo, perdónenme que yo seguí leyendo el código de tránsito y es que me parece de la mayor importancia. Les sumo. Puertas cerradas. Los vehículos deberán transitar siempre con todas sus puertas debidamente cerradas. Eso es causal de comparendo. Bien. Claro. Es que las chivas ni las tienen. Es el problema. Muy bien. Ah, ojo. En Colombia, que yo sepa, porque he estado pendiente del tema, no existe seguro extra contractual para ese tipo de vehículos en Colombia, para los buses de escalera. No existe. No existe. Así que si una tragedia, ya saben ustedes, con el SOAD no más. Además, cinturón de seguridad. En el asiento delantero de los vehículos solo podrán viajar, además del conductor, una o dos personas, de acuerdo con las características de ellos. Vaya, revisen a ver cuántos iban en la parte delantera. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los viajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías de territorio nacional. En todas, incluyendo las urbanas. Entonces, a partir, y más adelante dice, parágrafo, ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la capacidad señalada en la licencia de tránsito, con excepción de los niños de brazos. Y estos que iban en el techo, ¿también eran niños de brazos? No, 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 no haga esas preguntas, no haga esas preguntas. Y no les molesto más con el código de tránsito, hay que... Yo quisiera molestarlos un poco más, pero volviendo la mirada a España, si me lo permiten, es que hay otra parte de la intervención de Santiago Abascal, que yo creo que uno puede extrapolar muy bien a lo que ocurre en Colombia. Santiago Abascal leyó los nombres ayer, uno tras uno, de 850 o más víctimas de ETA. Y al final dijo lo siguiente, si me permiten, escuchen esto. Eduardo Antonio Pueyes García, Carlos Sae de Tejada García, Diego Salvá Lezaun, el hijo de uno de nuestros compañeros diputados, y Jean Sergé Neym. De estos casi mil crímenes, señorías, hay más de trescientos que están sin resolver. Es decir, que los ejecutores de aquellos crímenes, los chivatos, los que dispararon, los que dijeron a quién había que matar en cada pueblo, están hoy libres. Y quizá puedan estar aquí, sentados en esta tribuna, algunos de los que señalaron a los que tenían que matar, votando hoy con este Gobierno. Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Nunca lo sabremos, señorías. No se escandalicen. Porque aquí se ha garantizado la impunidad. Aquí nos vienen a hablar de la memoria histórica de hace un siglo, pero no quieren hablar de la memoria histórica reciente. Ni quieren hablar de aquellos con los que no se ha hecho justicia. Así que anoten estas mil razones más para la moción de censura que nosotros presentamos. Porque no podemos aceptar de ninguna manera y dejar de denunciar que hoy el Gobierno de España se esté sosteniendo en sus votos y que ustedes se paboneen de ello cuando hacen declaraciones a la prensa saliendo de aquí diciendo que ustedes quitan y ponen gobiernos. Es mejor que quitar vidas. Pero aquí todavía no se ha pagado. Ha habido impunidad y hay más de 300 crímenes sin resolver. Queremos para ellos memoria, dignidad y justicia. Disfruten de la impunidad porque pueden estar seguros de que esa impunidad se acabará. Bueno, contundente, ¿no? Y qué parecido el de España y la Bolivia en esto, ¿ah? Sí, sólo que... Calcado, calcado. Que bien quisiéramos decir que mil fueron los muertos de la violencia en Colombia producidos por las FARC y por los narcotraficantes que hoy están... Por ahí pasamos... Disfrutando. Pero por favor, pero por favor, por favor. Y es que allá no tuvieron que llorar a las niñas secuestradas y obligadas a servir de pasto de las más bajas pasiones de esta canalla miserable y que fueron embarazadas y obligadas a abortar. Eso no pasó en España, para la tranquilidad de Abascal. No pasó en España. Aquí sí, aquí sí. Y los que hicieron eso son los que están impunes y los que manejan el país y a los que se les entregaron la constitución y la ley y a los que se les impuso ese régimen de favor en contra de la voluntad del pueblo colombiano. El pueblo colombiano le dijo no a toda esa inmundicia de impunidad garantizada. Pero Juan Manuel Santos y sus amigos, entre ellos el señor Humberto de la Calle, así se dé por dolido y así diga que le estoy diciendo horrores y que estoy hablando con ferocidad en contra suya. ¿No fue usted el que dijo que si había una declaración de no del pueblo no habría acuerdo? Entonces tenga memoria antes de escribirme cartas que ni me interesa leer. Bueno, entonces... Nos escriben nuestros oyentes rápidamente, nos escriben nuestros oyentes con el tema de las chivas. Nos escribe Juan Mejía Pérez. Para verlos alumbrados en Medellín, una chiva cobra entre un millón doscientos o un millón ochocientos para veinte personas durante un recorrido de cinco horas máximo. Para que vayamos haciendo las cuentas, ¿no? Oiga, oiga, oiga. Muchas gracias a don Juan. Pero por favor, hágame el favor, hágame el favor. Entre un millón doscientos y un millón quinientos por cinco horas. Y un millón ochocientos, sí, cinco horas. No, pero estos fueron gratis porque es por el país, por la linga, por la sociedad. Gratis. Cómo no, cómo no, cómo no gratis. No hay desayuno gratis. No free lunch, le dicen en inglés, ¿no? No free lunch, yo no había oído la expresión en inglés, pero me parece... Ah, sí, 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 en inglés lo tienen muy bien acuñado. No free lunch. Me parece maravillosa la expresión, me parece maravillosa. Bueno, ¿qué más tiene para contarnos al oído, queridos amigos? Porque no sobran temas, no sobran asuntos que tratar. ¿Jueves en la tarde? Sí, jueves en la tarde, pero les podemos anticipar cositas. Ah, entonces, hay por todas partes noticias en el mundo. Y una noticia, y una noticia gravísima en el mundo. Y es que volvió a estallar el coronavirus y que el coronavirus está tomando esto. ¿Ah? Y una buena noticia, pero vea pues el tiempo que se demoró. Sí van a demoler el edificio Acuarela. Lo dice el alcalde de Cartagena, William Dow. ¿Se acuerdan del edificio Acuarela cuál es? Sí, lo van a demoler, lo van a demoler. Claro que sí, ahí al lado del Cerro de la Popa, sí señor. No, 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 del Cerro de la Popa no, Castillo de San Felipe. No, 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 del Castillo de San Felipe, perdón, sí, 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 Castillo de San Felipe. De una de las joyas arquitectónicas del mundo, que es el Castillo de San Felipe, construyen semejantes perpento. Y eso lo toleran. Y lo que va a costar, lo que va a costar demolerlo, se estima que puede costar hasta 3 mil millones de pesos. Que obviamente saldrá de los impuestos de los cartageneros, ¿no? Muy bien. Y a la gente en Bogotá le tenemos que contar una buena noticia. Y es que en poco tiempo, o más tiempo, o en lo que sea, pero eso causa intereses, tendrán que pagar 10.8 billones de pesos para la gloria de la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López. 10.8 billones. ¿Cuántos son 10.8 billones? Son 10.8 millones de millones de pesos. ¿Cierto? Bueno. ¿Y esa es la buena noticia? Esa, ah, pero qué maravilla, qué alegría. Qué alegría. No, mejor dicho, ¿a dónde tengo que ir a consignar? Dígame. Ah, pero, y a usted y a todos los demás. Es que, es que esto, esto es, esto es un honor que se paga caro. Para que nos cuente cómo es ese asunto y para dónde va esa plata y cuál es el plan estratégico que se presentó al consejo para que el consejo lo aprobara. Un gastico, un endeudamiento de 10.8 billones. Estaremos con el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero. En un minuto, estará con nosotros, en la hora de la verdad. Y les hablábamos... ¡A lo oído! ¡A lo oído!